Muy bien, ya estamos aquí nuevamente y ahora pues para invitarlos a ver un video introductorio al tema, un video que nos trae Daniel, en donde se va a hablar pues sobre la mamá moderna. Vamos a ver el video. Ser mamá hace 40 años era algo muy difícil, pero parece que ahora es doblemente difícil. Es decir, la madre no solamente debe preocuparse por los hijos, por el esposo, porque el matrimonio vaya bien, por su desarrollo personal y por su desarrollo laboral. El día de hoy vamos a tocar el tema de las madres modernas. ¿Qué diferencia a una madre de antaño con una madre moderna? Las mamás de antaño estaban en la casa, lavando, cocinando. Que deja hacer todo, da permiso para todo. Las mamás modernas y dan permiso para todo. Claro, porque las mamás de antes no dejan salir a nadie. Principalmente la diferencia es que ahora las mamás de ahora tienen muy poquito tiempo para sus hijos. Me parece que antiguamente uno no se expresaba, estaba limitada por la misma educación de la época. La mujer estaba más reprimida, ¿no? Reprimida. ¿Qué hace una mamá moderna? Trabaja, comprende a los hijos, sale también después de trabajar, también puede salir de repente de compras, de paseo. ¿Usted cree que las mamás modernas pueden llegar incluso a trabajar más que los padres de familia? Nosotros trabajamos del cuádruple que los padres de familia, porque los padres de familia solamente van al trabajo, salen y llegan. ¿Qué es lo que pasó para que se dé ese cambio? Se dio acá el cambio por la misma necesidad, pues de la casa, los gastos. Pero básicamente tú sientes que la mujer moderna se preocupa más por ella misma que por los demás. Se preocupa más por el lado profesional, por sobresalir un poco y algunas, no todas, si dejan de dar de ese lado familiar o cuidar a los hijos. Que resulta que al final las familias, las parejas, se están destrozando precisamente por eso. Porque hay tanto consumo, hay tantas ganas de ganar dinero, ganar dinero, que lo fundamental de la vida se pierde. Especialistas, ayúdennos por favor. ¿Cuál es la fórmula que deben aplicar las madres para combinar familia y trabajo sin estresarse? Muchísimas gracias Daniel. Daniel, vemos que las mamás de antaño eran un poco más fuertes, férreas, y las de ahora son un poco más flexibles, o me parece. Yo no estoy tan de acuerdo con que las mujeres de hoy sean necesariamente más flexibles. Ahora, no hay que generalizar, ¿no? Estamos hablando de, no de una categoría, sino que muchas mujeres tienen dificultad. En esto que hablamos hace un momento para delegar, para decir, ok, puedo ser una excelente mamá, y eso puede implicar que mi esposo se encargue de la tarea. Pero todavía nos cuesta entender cómo puedo ser una buena mamá si yo no veo la tarea. O cómo puedo ser una buena mamá si no preparo el desayuno y no le hago el jugo al marido. Entonces yo creo que todavía estamos muy rígidas en el, ¿qué cosa me corresponde dentro de un rol? La culpa. Es que arrastramos culpa. Sí. No, grande. Y es un tema realmente terrible, porque la culpa además está enferma. Sí. Eso sí es como una... Te desgasta. Es sine qua non, sí. Y en la crianza te lleva a no ser consistente. Entonces cedes, permites, el niño los límites no son claros, trae una serie de consecuencias. Efectivamente estos tiempos modernos, como yo les comentaba en algún momento, hacen que necesariamente, o sea, no todas las madres evidentemente, pero muchas mamás incluso tienen que ir a terapia para aceptar su rol de madre, en el sentido de cómo les ha tocado. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años también hablando del tema de la culpa, que también no lo tenía muy bien manejado, y bueno, una gran amiga, que es psicóloga, me dijo, pero tú eres la madre que a tu hijo, a tu hija le ha tocado. O sea, tus hijos tienen que aceptar el tipo de madre que eres. Si eres una madre gritona, si eres una madre dejada, si de repente no eres la mamá que se sienta a ver las tareas con los chicos, pues eres la madre que le ha tocado, está bien, no significa que no lo quieres hacer, no significa que seas mala, simplemente que se te puede escapar, eres ser humano. Pero ese es un tema que muy pocas madres lo manejan, porque lamentablemente tenemos el estigma de que madre perfecta, madre igual perfección, madre igual abnegación. Pero no es así, porque en realidad, en realidad, uno, por qué no decirlo, no somos vírgenes, o sea, no nos ponen una coronita, ni somos las personas que no nos equivocamos. Hay cosas que también como más nos molestan, nos disgustan, y hablamos hace un minuto del hecho de que tú no puedes decir, ¿sabes qué? Tengo un momento el domingo en que mis hijos me perturban y quiero salir volando por esa puerta y ¿sabes qué? Me molesta. ¿Por qué no? Si me molesta, pues, ¿por qué no puedo decirlo? Me molesta, me frustra, y si tengo que cambiar los pañales, ¿sabes qué? No me gusta el olor, ¿me entiendes? Huele terrible, no lo quiero cambiar. Yo creo que parte del instinto maternal que debemos de tener, ¿no? Esa cosa que de dentro... Y si no la tengo, ¿me juzgan? Y yo creo que eso es que ese instinto realmente existe. Exacto, esa es una buena pregunta, porque muchas mujeres no lo dicen, ¿no? Pero cuando les toca a uno conversar, que está muy embarazada, luego tiene la criatura, me acuerdo el testimonio de una mujer que le traen al niño recién nacido, lo acerca acá y me dijo, era una boca, que me agredió de alguna manera, se acercó, no me gustó la lactancia, la odié, y hasta te podría decir que me provocaba que se lo llevasen. Pero, ¿cómo voy a decir eso frente a una sociedad en la cual...? ¡Qué horror! ¿Dónde está tu instinto? Instinto, claro. Lo mismo que yo comentaba cuando estaba embarazada, le digo que me fastidia esta barriga, o sea, es que me siento fastidiada, nada me queda, me estoy manchando, me siento horrible, o sea, me sentía fastidiada. Y la etiqueta, mal a mal. No, claro. Y mis amigas, se supone que son mis amigas más cercanas, que se supone que podrían respaldarme o podrían darme su apoyo. Y ahora me decía, ¿qué estás diciendo? O sea, ten cuidado con lo que dices, ese bebé te está escuchando, le digo, ¿qué me voy a escuchar? Entonces, claro, ¿me entiendes? Pero me sentía juzgada. Y en realidad, yo estoy segura que muchos de estos sentimientos, estas cosas que yo sentía en este proceso, lo sienten muchas mujeres simplemente que, Manuel, no lo dicen, pues. No lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué me has visto? Porque tengo que ser madre coraje, pues. Madre coraje, madre abnegada. Como dices, madre abnegación, madre igual a perfección. Sí, exactamente. Claro, el hecho de que tú tienes que trabajar, y ahora yo he aprendido a vivir con menos culpa, en realidad. No, ¿sabes qué es lo peor todavía? Peor aún, y estos tiempos se dan, dile a la madre, ¿qué te regalan? Una plancha. Todavía. Una olla rosera. Sí. Yo mando fácilmente mis mensajes, ahí subliminales. Ni se les ocurra darme una. Ni se les ocurra. Además, a ver, espero que las mamás de hoy, que apelamos a tanto a la tecnología, por ejemplo, ahora... Pero disculpa, es que es diferente. Yo quiero una plancha y yo me la compro. Pero ¿por qué me tienen que regalar? O sea, es incluso, es que de verdad, es que ganamos más dinero. Sabes que tenemos, claro, tenemos la capacidad y como ganamos, más bien económicamente, entonces nos damos el lujo de comprar y adquirir lo que nosotros queremos. Ahora, volviendo un poco al tema este del instinto maternal, que realmente, como dice su Cecilia, ¿dónde está ubicado? Porque hasta ahorita yo no conozco en qué parte está. Creo que el proceso de querer a un hijo, de aceptarlo, porque hay que aceptar al niño, así como el niño va a tener que aprender a aceptar a la mamá que le tocó también, o el papá que le tocó, implica un tiempo. Uno va desarrollando el afecto, la tolerancia en el proceso, ¿no? En el proceso de la convivencia, en el proceso de mirar, en el proceso de estar con. Como que te vas enamorando de tu hijo. Así es. Y eso puede tomar un tiempo, eso puede tomar meses, eso puede tomar quizá ya hasta años. Entonces yo creo que hay que romper estos paradigmas, estas ideas muy rígidas, muy categóricas que todavía tenemos de cómo tenemos que ser en los diferentes roles. Claro, yo no sé si la palabra correcta es instinto maternal, tal vez yo hablaría de sentimientos, esto de enamorarte, porque cuando te traes a tu bebé de brazos la primera vez, estoy segura, yo no sentía absolutamente nada, es la verdad, o sea, simplemente me hubiera algo que me hubieran puesto en los brazos, y yo quería, claro, y dar el lactar, y cómo va a tocar, un fastidio. Entonces, pero conforme fueron pasando las horas, los días y los meses, fui sintiendo alguna ternura, algo que no puedo dimensionar, ni puedo expresar con palabras, que es mío, lo protejo y me causa, siento ternura, amor, y lo quiero proteger. Es lo que pasa, es un proceso, no es algo que te impone. Pero evidentemente son casos particulares, finalmente la idea de traerlos aquí, es para que precisamente hay una apertura, por parte de las personas, de todas las personas, a no estigmatizar, y que no digan de que solamente la madre tiene que ser, de una u otra manera. Habemos madres de todos los colores, olores, o sea, de todas las formas diversas, formas de proceder, formas de entregarnos, formas de relacionarnos con nuestros propios hijos. Pero así madres, y aplaudibles, porque pueden combinar entre sus quehaceres, y la labor de criar a un hijo, ¿no? Eso creo que es bastante aplaudible, porque no hay ser humano que yo conozca, que pueda hacer lo mejor que una madre. Y yo creo que el gran reto, que tiene hoy por hoy la mujer, madre, del siglo XXI, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que nos toca de aquí para adelante? Es el aprender a reconciliarnos con nosotras mismas. ¿En qué sentido? No buscar la aprobación de los demás, basta ya de eso, es buscar un poco el perdonarme, el disculparme, el aceptar que no soy perfecta, que no lo voy a hacer bien en todo, que puedo ser súper chambeadora, pero de repente el chico le va mal en el colegio, me está llamando la profesora, porque no hay quien esté supervisando la tarea, y yo poder decir, me lo perdono, me lo disculpo, no tengo que hacerlo bien. El tema de los colegios también es un tema bravo, porque también eso es un termómetro, ¿no? En el colegio ahí te dicen si eres buena madre, no eres buena madre, según a cómo vas marchando tu hijo. Y te involucran al 100%, yo me pregunto, a veces mi hija está en pre-kinder, ni siquiera está en primer grado, parece universidad, y te involucran de tal forma que pareciera que no trabajaras, o sea, que no tengas nada que hacer, tienes que estar ahí todo el día, el special week, y el fin de semana la acompañas, y si no vas, y si no vas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sensación le hagas a tu hijo? Porque tu hijo, ahora es tan hábil, inteligente, y los chiquitos cada vez están más despiertos, que te reclaman, ¿no? ¿Y tú por qué no fuiste? ¿Por qué no me acompañaste? No, de repente también el niñito está diciendo malas palabras, ¿de qué hogar vendrá? Pues, bueno, qué mamá tendrá, que le estarán enseñando, pero ese es otro tema definitivamente, para el cual también esperamos comprometerlas, y seguir conversando, porque realmente este tema va para mucho más, pero qué lindo haber podido conversar sobre esto, y que todas las madres que nos están viendo, efectivamente, como dice María Elisa, se pongan la mano al pecho, y aprendan un poco a disculparse, a perdonarse, a aceptar que no somos perfectas, que no tenemos que hacer todo bien, que algo se nos puede escapar, lo que vale es la intención, el querer a nuestros hijos, el querer hacer las cosas bien también, es algo, exacto, está bien, y darnos un tiempo para nosotras, eso es importantísimo, darnos un tiempo para nosotras como madres, pero sobre todo como mujeres, como mujeres, y que no se espanten de sus propios sentimientos, que es tan natural sentir, sentir o no sentir, sentir o no sentir, así es, muchísimas gracias, por haber venido, gracias, gracias, bien, y lo único que tengo que acotar, es que madre es lo máximo, es una estrella que tenemos todos, y hay que cuidarla muchísimo, y más aún si es mujer, la mujer peruana es lo máximo, y hay que quererla siempre, estamos en el correo, bienporcasa, arroba tvbrut.com.p, y también por el Facebook, bienporcasa, nos escriben, nosotros respondemos los mails, y estamos ahí siempre para ustedes, nos vemos, chao. Música Música Música